El origen del ponche navideño. El ponche es sin duda alguna, la bebida favorita de los mexicanos durante la temporada navideña. Uno de los remedios más deliciosos que acompaña la llegada del invierno. El ponche nos aporta además de calor, múltiples beneficios a nuestro sistema inmunológico. Es común pensar que el origen de esta famosa bebida es mexicano. Sin embargo, el ponche es una introducción europea a la gastronomía mexicana. De la mano de la evangelización, el culto católico y sus respectivas prácticas religiosas tomaron lugar en la Nueva España. La Navidad no fue una excepción, y con ella la costumbre de beber ponche. A pesar de que el ponche llegó a territorio americano con la conquista y la consecutiva evangelización, esta deliciosa bebida frutal tiene origen en la India. El origen de la palabra ponche no es muy claro aún. Sin embargo, algunos historiadores e investigadores señalan como un posible origen a los antiguos pueblos persas, habitantes de Oriente Medio. Se tiene registro que los antiguos persas consumían una bebida llamada panch. Esta bebida era preparada con agua, limón, hierbas, azúcar y ron. Tiempo después el panch llegó a Europa, en donde sufrió algunas transformaciones y adaptaciones en su preparación. Adquirió el nombre de ponche en inglés y posteriormente fue llamado ponche entre los españoles. Gramaticalmente la palabra ponche tiene origen en la antigua palabra pac, que significa cinco. Pues cinco eran los ingredientes utilizados para preparar esta bebida, aguardiente de vino de palma, azúcar, limón, agua y té. La receta del ponche mexicano es única en el mundo a pesar de que, esta bebida no fue originada en México. Su aceptación y adaptación no sólo ocurrió en territorio mexicano, sino que también en varios de los países de América del Sur. Sin embargo, las recetas varían, pues el ponche preparado en el resto de los países está hecho a base de leche, huevo, clavo y canela. Esta preparación es muy similar a lo que nosotros conocemos como rompope. Los ingredientes y las frutas utilizadas en la preparación del ponche varían según cada región. Todo depende de los frutos que ofrezca la tierra y la temporada. Por lo general el ponche típico mexicano está preparado con los siguientes ingredientes. Caña de azúcar, guayaba, jamaica, tejocote, ciruela pasa, tamarindo, manzana, canela y piloncillo como endulzante. Consumir ponche con moderación aporta grandes beneficios a la salud. Los ingredientes con los que es preparado aportan vitaminas y minerales así como propiedades adicionales que cada fruto posee. Y tú, ¿qué otro ingrediente agregas a tu ponche navideño? México lindo y amado.